Bueno, esos chiles va a tomar un poquito de aceite de oliva, los va a barnizar, puede ser con sus manos, y los va a meter al horno en 450, o lo más fuerte. Ahí pasan a una bolsa plástica, los dejan sudar y enfriar un poquito para que no se quemen, y sencillamente los pelan, los limpian de cartílagos y de semillas. Entonces, la carne, vamos a procesar chiles jalapeños, la crema dulce, la mostaza, la sal, la pimienta, el ajo, la cebolla, el culantro, los huevos, la mayonesa, y no se les olvide el polvo de hornear. Bueno, y esto lo mezclamos con la carne y la galleta de soda desmenuzada. Bueno, con los chiles, una vez que están pelados, tomamos la carne y la rellenamos, y formamos los chilitos para la salsa. Eso sí es importante. Vamos a caramelizar la cebolla con un poquito de aceite y le vamos a poner sal y pimienta. Cuando la tenemos de este color maravilloso, le ponemos los tomates y el chile dulce. Si quieren un poquito de agua, la tapamos y la dejamos que se cocine. La licuamos, la vertemos en los chiles y los ponemos a hornear entre 150, aproximadamente 35 o 40 minutos. Cinco minutos antes, lo que hacemos es que le ponemos el queso y los volvemos a meter al horno hasta que ese queso se derrita.